¿Cuál temporada es mejor? Si la de Otani ¿Verdad? O la de Rona Lacuña Aquí está, ya lo conseguí Jonathan Hermoso lo escribió ¿Cuál temporada es mejor? ¿La de Otani o Rona Lacuña? Entendiendo la pregunta puedo quedar claro de que se refiere exclusivamente a esta temporada 2023 y es pertinente decirlo de esta manera, o te lo voy a plantear de esta manera Si Otani y Acuña jugaran en la misma liga, ¿quién fuera tu más valioso? ¡Wow! Es tremendo, tremendo Porque es básicamente esto Sí, yo me voy con Otani Pero está buena, ¿no? Estamos claros que está buena Está buena Me voy con Otani porque porque volvemos al cast volvemos al punto de no solo de Lideration World sino de lo que hizo Otani en el doble rol Claro O sea, eso lo convierte lo convierte en un jugador súper valioso para los angelinos a pesar de que los angelinos no están en el baile Sí, es verdad el gran aporte de Acuña y que Atlanta está en en playoff pero aparte Acuña pero pero los números de Otani solamente como bateador son comparables comparables con los de Acuña solo Otani y la parte de Otani bateador es comparable con Acuña y además hay que contar en el Otani picha Ahora, si le sumas en el Otani picha entonces es injusto es injusto es injusto con Otani 44 honrones tiene Otani que no ha jugado en casi todo septiembre por 40 de Acuña para que más o menos establezcamos comparaciones Acuña tiene un OVP de 415 es el líder de las grandes ligas Otani en segundo con 412 Otani supera a Acuña en Slogging y en OPS para que más o menos tengan una idea de la capacidad ofensiva que tiene Otani pero me llamó muchísimo la atención porque hay un tema con los honrones hay 1, 2, 3, 4, 5 5 tipos con 40 más honrones este año 5, sí, 5 Acuña es el quinto con 40 Otani tiene 44 Schwery 45 Pitalonso 45 y el monstruo ese de Atlanta lo que pasa es que no estamos magnificando los 53 honrones que este tipo abajo yo creo que se está pasando por debajo de la mesa son 53 para la calle y está dando de todos esos ¿verdad? en lo que tiene que ver el departamento de las bases robadas por supuesto Acuña es el super líder tiene 68 bases robadas pero Otani se robó 20 además Otani muy fácilmente puede ser un 30-30 todos los años sí yo lamento y lo que dice Leo yo lamento el plus de pichar sí claro y el plus de pichar pero yo lamento la lesión de Otani lo que más me lamenta de la lesión de Otani no es no es ni siquiera verlo más tiempo lanzar sino que no haya llegado a 50 honrones o sea Otani tenía todo este año claro claro que sí en un año coronar un año de 50 honrones claro coronar un año con de sólido en el montículo ¿no te parece que esa cifra no te parece que esa cifra si hubiese si hubiese entrado en Inquita a la puerta no no ¿no te parece que esa cifra de los 50 honrones o aspirar o buscar esa cifra de los 50 honrones fue la que lo hizo seguir jugando sí claro claro sin duda sin duda sin duda sin duda empujó uno 25 carreras independientemente de los 50 honrones él iba a seguir jugando por un tema de honor o sea es un tema de honor un tema de ahí en con Otani Leo como que bueno Leo esta es casi que sin miedo a equivocarme la mejor temporada ofensiva de Otani sí sí claro y no jugó el último mes miren batió por primera vez sobre 300 anotó 102 carreras una menos que en el 2021 dio 151 giras 26 dobles 44 honrones a 2 de su tope de 46 empujó uno a 25 por segundo año consecutivo y empujó 100 en el 2021 pero repito jugó 158 juegos no está jugando el último mes en esta temporada tiene un OVP de 412 el mejor de su carrera un Slogging de 654 el mejor de su carrera y un OPS de 1000 1066 el mejor de su carrera correcto esto es increíble esto es increíble esto es increíble y bajó su tasa de ponches increíble increíble y además se robó 20 bases increíble 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 y y y y y no no nos queda sin pichar sin pichar sin pichar y nos queda tema porque bueno porque porque va a seguir siendo noticia y va a seguir siendo un tema de cuánto cuesta Tani cuánto vale Tani y yo creo que como por la porque en el 2024 ya es oficial que no va a lanzar no va a estar lanzando en el 2025 si va a lanzar entonces yo creo que eso cambia el panorama y el escenario de su mega super contrato yo creo que el año que viene solamente se va a quedar para mí lo que va a pasar es que se va a quedar con los angelinos por un año más como bateador y luego después de ese año va a ir a la agencia libre de nuevo a ver qué sucede probablemente probablemente se quede como bateador con los angelinos y a mitad de temporada si los angelinos no van para el baile que no van a ir para el baile venga un cambio ¿qué clase de negocio sería ese para los angelinos? meterse en meterse en no perder a Tani no quedarse sin el Chibu sin el mercado no quedarse no, no, no entiendo entiendo la en el cambio en el cambio en el año que viene como bateador ¿cuánto vale Tani el año que viene solo como bateador? Tani el año que viene por un año debería estar cobrando 50 millones de dólares no, no, no o sea no, no o sea yo creo yo soy yo soy así pero quién se lo va a pagar como que la liga de Arabia Saudita de de Béisbol United no el de Miami quiere pagarle a Tani 50 millones de dólares para que juegue con Messi al lado ¿qué equipo? ¿qué equipo? ¿por un año? ¿solo como bateador? para yo pagarle 50 millones a Tani como bateador yo no estoy diciendo que los valga o no esto es otra discusión otra discusión o 30 más el más el 50% de las ventas de todos los perros calientes no no es esto lo que yo estoy discutiendo ahorita mismo yo que estoy discutiendo es cuál es el o sea el futuro de una negociación de ese tipo o sea yo traigo a Tani por un año yo sí creo que Tani va a firmar por un solo año eso sí eso sí lo creo eso sí lo creo eso sí lo creo porque él quisiera poder demostrar que puede firmar como gente libre en el doble rol va a valer más dinero por negocio nada más ahora me cuesta conseguir al equipo que vaya a decir yo voy a pagar 30 yo creo que ese es el piso 35 30 35 debe ser el piso por un bateador asignado sí pero no es él no es el cualquier bateador asignado estás hablando del tipo estás hablando prácticamente del líder de John Rohn del MVP no 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 pero bateador asignado pero bateador asignado un bateador asignado con bateador asignado J.D. Martínez un doble MVP un doble MVP entonces está bien tienes que pagarle tienes que recompensarle en cierta forma lo que hizo y a cortísimo plazo lo que va a hacer 50 millones un año yo no estoy discutiendo el valor es más es más te lo quieres poner mejor dale 35 de sueldo base y 15 en incentivo yo no estoy yo no estoy discutiendo otra vez yo no estoy discutiendo el valor estoy pensando en qué equipo va a ser a contratar a contratar a Otañi por un solo año sin la garantía los doyers los marineros los gigantes ahí te puse cuatro de una vez todos en el oeste claro todos 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 en dos cuadras te puse te puse